Carlos Augusto Torres Pérez, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó que se tiene un avance de 30% en la reparación de los daños en la Catedral Basílica de Zacatecas. De acuerdo con un dictamen de la Dependencia Federal, las lluvias de septiembre dejaron ver una serie de problemas en las obras de restauración realizadas entre 2012 y 2013, mismas que debía solventar la empresa encargada. En este caso, la reposición de entortados con base de cal y la reintegración de los enadrillados. Este tipo de materiales le da un largo tiempo de vida a la protección en azoteas. Si es un material de buena calidad y está bien aplicado, puede durar arriba de los 50 años. El funcionario federal detalló que la Secretaría de Infraestructura, CINFRA, incluso deberá revisar que los materiales y métodos de construcción sean adecuados para evitar filtraciones como las registradas anteriormente para que el edificio se mantenga en buenas condiciones por varios años. Con base en ello, la Secretaría de Infraestructura ha tomado en este sentido su responsabilidad, se está teniendo cuidado ahora en el control tanto de los materiales que se están utilizando, de la mano de obra, como de los tiempos y las condiciones climáticas, como ya lo comentábamos, para que estos trabajos no vayan a resultar después con deficiencias y volvamos a tener problemas de filtración en catedral. Entre las obras se encuentra la sustitución de ladrillos y la impermeabilización del techo de dicho recinto religioso y que ha sido uno de los íconos que ha permitido el nombramiento de Zacatecas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. En todas las reuniones siempre, todas las obras tienen reuniones de ejimiento y en este caso siempre la gente del obispado, la gente de catedral, el rector de catedral siempre estuvo presente en las reuniones, obviamente son los encargados del inmueble, por lo tanto hay que estarlos enterando de todo el proceso de ejecución de obra. Torres Pérez detalló que las condiciones para la rehabilitación son muy especiales, puesto que se realizan con las técnicas originales, lo que debe realizar puntualmente CINFRA. En cámara Guillermo Aviles, NTR, Víctor Martínez.